La Cumbre de Líderes por la Democracia se realizará de manera virtual entre el 9 y 10 de diciembre. Han sido invitados y en países del mundo a la que El Salvador junto a Nicaragua y Venezuela no han sido invitados, de acuerdo al periodista del Miami Herald. Diputados de oposición consideran que es una consecuencia de las destituciones de magistrados de la Sala de lo Constitucional. También es producto de las relaciones que han sido laceradas o dañadas en los últimos meses. Es producto y es clave el tema de las acciones que dentro de la Asamblea Legislativa, que desde el país se han venido tratando, mejor dicho, en este caso. En la cumbre se abordarán tres ejes principales, la defensa frente al autoritarismo, el combate a la corrupción y la promoción del respeto de los derechos humanos. Para Arena es consecuencia de las tensiones entre El Salvador y Estados Unidos, además de considerar preocupante que se compare al país con Nicaragua. Es preocupante que nos incluyan en un listado donde estamos siendo comparados con regímenes como el caso de Venezuela, de Cuba, por el rompimiento del Estado de Derecho, por la democracia en cada uno. La última vez que no invitaron a El Salvador a un foro mundial de democracia fue en los años 80. Hemos retrocedido a esa fecha. Por su parte, el diputado de Ghana, Romeo Auerbach, le restó importancia de que El Salvador no forme parte de la cumbre por la democracia. No creo que esto es lo que nos termine dando al final más ingresos o más oportunidades al país porque no nos hayan tomado en cuenta para algo que no sé si de ahí va a salir algo importante. Las tensiones entre El Salvador y Estados Unidos iniciaron el 1 de mayo, aún aumentado con la inclusión de exfuncionarios y funcionarios en la lista de actores corruptos y antidemocráticos. Además, el retiro de ayuda directa al gobierno por la Agencia para el Desarrollo Internacional. Para Teleprensa Canal 33, Doris Chicas.